Ya lo sé, es necesario darse la cabeza contra la pared Tantas veces como para aprender Estás allá y pensás acá, estás acá y pensás allá Eso casi siempre desespera Evito la situación, pero no encuentro solución en el desencuentro Y si pudiera te diría que no Miedo a no volverlo a encontrar Difícil es andar pensando solo Difícil cuando uno no se puede encontrar Rara la sensación de perder Algo que nos había dado tanto Sin buscar Mientras tanto aguanto Y paso el tiempo como puedo Pero creo que es lo que quiero Ahora estar así Evito la situación, pero no encuentro solución en el desencuentro Y si pudiera te diría que no Cuando no haya más lugar Dentro de este frasco azul Lleno de personas Como vos Vamos a tener que estar Más atentos al destino Más atentos al destino El tiempo alguna vez lo va a curar El piso sigue dando vuelta y vos no estás Más atentos al destino 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 Gracias.